de la situación en Venezuela y que afecta incluso a los animales, el parque zoológico Ucumarí en Risaralda se ofreció a recibir a los animales venezolanos que no pueden ser mantenidos en los zoológicos de ese país. Tristeza e indignación ha causado entre los defensores de los animales salvajes las imágenes de los zoológicos y parques de Venezuela, donde es evidente el estado de nutrición de sus ejemplares, por ejemplo, los leones y tigres del zoológico de Zulia lucen enfermos, a través de su piel sobresalen sus huesos ante la falta de alimentación. Nosotros como un parque que tiene como la misión la protección de los animales, pues estaríamos dispuestos a ayudar, lo que pasa es que esa ayuda depende también de ellos, donde ellos tienen que generar esa solicitud y debe pasar por varios procesos, obviamente, de gobierno. Las directivas del parque Ucumarí en Pereira se ofrecieron para recibir a los animales que tengan mayores problemas de salud y de nutrición del vecino país. Entre las fotos que se ven, la verdad es que es muy triste lo que uno puede ver, porque los animales se ven inmuesos, eso nota que definitivamente ahí algo está pasando detrás, ya sea por un tema nutricional o por un tema de salud. Otra de las propuestas de los defensores de los animales es enviar asistencia como medicinas y alimentos a los famélicos en cautiverio, aunque saben que sería un trámite difícil de aceptar por las autoridades venezolanas. De persistir esta situación, los animales podrían morir en cuestión de días.